¡Suscríbete al canal! 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 O Riki, oboz, número uno en la Bielgia, acá la pinta aéreo, sólo te ronese, gozbozja. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo, ya se ademo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo, ya se ademo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo, ya se ademo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo, ya se ademo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja, acá la pinta aéreo. O Riki, sólo te ronese, palés y gozbozja. ¡Hey! ¡No quieren, escena de Sephora! ¡Ya ver, Pichero! ¡Chequí con ganco, ganco, hasta allí! ¡Hey! ¡O en el cine, para salir! ¡Acaná, hasta aquí! ¡Y trito, políter, hasta aquí, lo juro! ¡Saren mandé, zodí, que en la... ¡Hey! 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 ¡Sueker y barro, perena! ¡Jimita al azar, los potines! ¡Aveli, Hispania, Belgia! ¡Berna! ¡Isto! ¡Mosacos a ti! ¡Y amen, soderón! ¡Sóchenen! ¡Ensen a Tese! ¡Trinbola! ¡Isto! ¡Nosastó! ¡Oclanoso Adi! ¡Sóchenen! ¡Ese, para ese, para! ¡Yek, legenda, si! ¡Osenad, Španja! ¡Idemo, Tanta! ¡Sámo! ¡Pozdraza, moj, brata, Rokija! ¡Odoki! ¡Nosastíle, sacone, ni jeg! ¡Sáječa, vrizile, se nula! ¡Lezola, zika, iće! ¡Pobuzano, si, bravo, ose! ¡Ai, rap, tabakai, Cerdán! ¡I Evropa, pap,ardan! ¡Anar, sá osrame, avile! ¡Lesorovía, Bastie! ¡Isto! ¡Oriki! ¡Badadikí! ¡Soscero! ¡Engleska! ¡Sólo, reúzica! ¡Francuska! ¡Italía, Italia! ¡Avile, nevi, nema, čia, velvía! ¡Ano, filionersko! ¡Av, rap, rap, babo! ¡Avile, Schwania, ingleska! ¡Francuska, Itálía! ¡Avile, neva, čia, velvía! ¡Ano, filionersko! ¡Av, rap, rap, babo! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Oh, oh, me ole! ¡Suscríbete! 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 Eso antes y por mí Listo ¡Wokakotoki! ¡Aca la suero! ¡Sochirem! ¡Y por mí! Eso antes y ¡Ya se está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso tiene que ser desopera a calabrecero, música hace Listo, o el guirí, eso tiene que ser para a calabrecero O rechadero, rechadero Listo, o pute, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero Listo, o pute, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace Listo, o el guirí, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace Ya está, David, ya está Listo, o santo can, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace Listo, o santo can, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace O rechadero, rechadero Listo, o santo can, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace Listo, o rechadero, rechadero Listo, o santo can, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace O rechadero, o rechadero, rechadero Listo, o santo can, que muere mil, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace Listo, o enέ, eso tiene que ser para a calabrecero, música hace A calabrecero en el chivo, lagrero Listo, o rechadero, lagrero, lagrero ¡Loto, o rechadero, lagrero, lagrero, lagrero Pua que su Yesterday, lagrero Lagrero, lagrero, lagrero Listo, lagrero Listo ¡Sale se familia ya que la pinta ero! ¡Cesatil! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Ovalo vial! ¡Ya está ya hechkéakó! ¡Ya está ya está! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Ya está ya hechkéakó! ¡Listo! ¡Ovalo vial! ¡Samos la familia con esta número uno! ¡Aca fin de hoy! ¡Listo! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Veca tu servicio de ese! ¡Veca tu servicio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 O'Arsen, Socherell, Nesita Josibori, a Emanu Lossi, Gospodža, Akala Pešero Muzikače. Isto Gia, Mokako Keido, Socherell, Erajko Seborá, Akala Pešero Muzikače. Isto Gia, Mokako Keido, Socherell, Nesita Josibori, a Emanu Lossi, Gospodža, Akala Pešero Muzikače, Akala Pešero Muzikače. Isto Gia, Mokako Keido, Socherell, Erajko Seborá, Akala Pešero Muzikače. Isto Gia, Mokako Pešero Muzikače. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Oh, Eric! ¡Sorcero! ¡Eh, mis heres hijos! ¡Cosa! ¡Aca la viscero! ¡Ay, yaşa, yaşa, familia Kate! ¡Yas 만as, O rez conversiones! ¡Satti, oh, Eric! ¡Penol, Samu, PKT, Batman, MZ, Samu, Zapón, Ircakte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces para mirar? ¿Qué haces? ¡Opa! ¿Qué haces para mirar? 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Drogi, como nunca naile, siga barro y siga barro y vode Nivo, infa, beso uvrede, zna se k'o je casa ovde Drogi, como nunca naile, siga barro y vode A bilo o kraju i sigura, i pojava magri si sila, sila Sočernilo bre, kajela vora, a glama sabri si je nula, nula A bilo o kraju i sigura, nula, i pojava magri si sila, sila Sočernilo bre, kajela vora, a glama sabri si je nula, nula O mirsat, o mirsat, o kako na jo, kurčil, sa peci je nje, sa eternimata U eyebrows note, e sapri noiro, di asa mirsat I asaka, na tri, ni bibi, sa пон separate, arazko krajalica, sa lade ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, España! ¡Vamos! 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 ¡Chucheco! Oberti, esta es el suero. ¡Gracias por ver! 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 Que le manda con él, que le encerrojada Y música que me enroza un chanapé Marmaro, marmaro amado, mi banca mudada Ocaquiló, ocaviá, nos maté en cabellar Ocaquiló, 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 ocaquiló Ocaquiló, ocaquiló, ocaquiló ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tocleotac, bio živ, bio živ, bio živ, Ostala mi uspomenal. Imao je mnogo nas, čeri i sinova, I učio decu, pošteno na žive. To je život, deco moja, Šuma vas moja. I po dobru upamti te, Otca prođeno. To je život, deco moja, Šuma vas moja. I po dobru upamti te, Otca prođeno. To je život, deco moja, Njim grodi, at i mi visje ne spráčas. Sin, ne ¿Qué te dirá, gente, cuando me traje así, ¿qué te dirá, qué te dirá, qué te dirá, qué te dirá. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!